¡Oh! ¡Encente de tu casa, con tu gloria! ¡Venga a tu casa, oh! ¡Encente de tu casa, con tu gloria! ¡Venga a tu casa, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salvanos! ¡Estaura a Dios! ¡A mi valor, oh Dios! ¡Salvanos! ¡Estaura a Dios! ¡A mi valor, oh Dios! ¡A mi valor, oh Dios! ¡Encente de tu casa, con tu gloria! ¡Venga a tu casa, oh Dios! ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Encente de tu casa, con tu gloria!